Y con sentimiento, Jesús Giovanni, el famosísimo Snoopilandia y los empresarios del éxito. Vámonos con los padrinos de la cumbia, el famoso Bufín, Bicarnal, Rudy García y el famoso Lalo Hernández. ¡Perdóname! ¡Grupo los quiero! Y con sentimiento, Jesús Giovanni, el famosísimo Snoopilandia y los empresarios del éxito. ¡Con eso nos vamos, gracias! ¡Richard TV! ¡Ritmos Tropicales! ¡El fabuloso mundo sonidero! ¡Mi vida sin ti no tiene ningún sentido! ¡No! ¡Sentimiento! ¡Toda la banda de Toluca, Peluchos Locos! ¡Ajá! ¡Te pido perdón, que no aguante más mi corazón! ¡Cómo dice! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Perdóname! ¡Miguel Sánchez, sonido más máster! ¡Todas las trece, 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 trece! ¡Al disco ya presente! ¡El Jasper, máster madrazo perrón! ¡Más máster! ¡Dale! ¡Y una más! ¡La banda de Toluca, Peluchos Locos! ¡Hoy presente! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Música, maestro! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Hay dolor! ¡Vámonos para todos los adoloridos! ¡Con sentimiento y sabor y vices! ¡Guitarrita! ¡Perdóname! ¡El cumbiampero! ¡Frookly! ¡Saludos, Miguelón, siempre contigo! ¡Gracias! ¡Tú me sigues, yo te sigo! ¡Acatlán presente! ¡Manuel Becerrín! ¡Ya llegó Nere Mendoza! ¡Hasta Bridgeport con Erigo! ¡Y mi primo, el güero! ¡La familia Carranza! ¡La banda de San Martín, la Mapa! ¡El Guasón, siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Perdóname! ¡Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdóname, mi amor! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Ahí nada más! ¡Otro de los temas especiales de mi canal, el Bufín! ¡Lano Hernández, los padrinos de la cumbia! ¡Perdóname, perdóname, 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 perdóname.